Es un placer, estimados oyentes de la revista Radial, recibirlos una vez más. La Organización de Estados Americanos aprobó una resolución que condena la incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada Mexicana en Quito para arrestar al ex vicepresidente Jorge Glass procesado por presuntos actos de corrupción. La justicia argentina responsabilizó a Irán y Hezbollah del atentado de 1994 contra la AMIA considerándolo un crimen de lesa humanidad. Y nos vamos a preguntar acerca de qué ocurre con nuestras cuentas en redes sociales una vez que morimos. Temas que vamos a analizar hoy en la revista Radial. Saludo a quienes me acompañan hoy. Pastor Alberto Díaz, ¿cómo lo ves? Una bendición siempre, un gusto estar con ustedes. Bueno, lo mismo decimos Alberto. Y Anais, ¿cómo estás, Jan? Bien, gracias a Dios. Bueno, saludamos a Walter Arvilli. Walter, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias a Dios. Bien contento de estar juntos una vez más. Un gusto tener el equipo completo. Salgamos allí en los controles a Rodrigo Rincón, en las redes sociales Robert Brasil, y quien les habla, Victoria Pereira. Así que vamos a hablar de este conflicto que surgió allí entre Ecuador y México. Información que tomamos del Mercurio, que señala que la OEA condenó enérgicamente el asalto de Ecuador a la Embajada de México en Quito. Este artículo señala que la Organización de los Estados Americanos arropó el miércoles 10 de abril a México y aprobó una resolución que condena enérgicamente la incursión de la policía ecuatoriana en la Embajada Mexicana en Quito del viernes 5 de abril. La resolución presentada por la Delegación de Colombia fue aprobada con el voto favorable de la mayoría de los países. La resolución de la OEA resuelve condenar enérgicamente la intrusión en las instalaciones de la Embajada de México en el Ecuador. Además, hacer un llamado a respetar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas que establece que las embajadas son inviolables. Los hechos ocurrieron el viernes 5 de abril por la noche, cuando por orden del presidente ecuatoriano Daniel Novoa, la policía del país irrumpió en la Embajada Mexicana para arrestar a Jorge Glass. El ex vicepresidente es procesado por presuntos actos de corrupción y había pedido asilo político a México. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la Embajada fueron proyectadas en la sesión de la OEA. En estas se muestran cómo los policías apuntaron con armas y sometieron en el suelo a Roberto Canseco, encargado de la misión diplomática. Mientras se llevaban a Glass, tras ese episodio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador rompió relaciones diplomáticas con Ecuador. El gobierno ecuatoriano justifica sus acciones acusando a México de haber vulnerado los tratados internacionales de asilo al refugiar a una persona procesada por corrupción. La resolución aprobada en la OEA reafirma también la obligación que tienen los estados de respetar en su integridad las disposiciones de la Convención de Asilo Diplomático de 1954. Además, recuerda que los diplomáticos están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos del estado receptor. Asimismo, el documento exhorta a Ecuador y a México a que inicien un diálogo y tomen acciones inmediatas para resolver este grave asunto de manera constructiva. Vamos a hablar, Alberto, entonces de este conflicto internacional, ¿no? Que ha dado mucho que hablar entre Ecuador y México. Cuando Ecuador decide ingresar violentamente a la embajada mexicana por darle asilo a un ex vicepresidente, a Jorge Glass, acusado en este caso o ya condenado en realidad por presuntos actos de corrupción. El argumento de México, obviamente, como cada país que tiene una embajada es que ese territorio, bueno, le pertenece, su soberanía allí y de parte de Ecuador es que, bueno, que México no debería inmiguirse en asuntos internos, digamos. Pero estaba pensando que no es la primera vez que en Latinoamérica no se respeta la inviolabilidad de una misión diplomática. No hace muchos años, en Uruguay, por ejemplo, se sacó a la fuerza una maestra, Elena Quintero, de dentro de una embajada. Durante la dictadura. Durante la dictadura. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tendrían que tener las embajadas? ¿Carteles luminosos? ¿Que diga prohibido pasar? ¿Este es su límite? ¿Hasta acá puede llegar? No. Hay límites que a veces no tienen carteles, pero que todos suponen en común acuerdo que esa embajada pertenece o es territorio soberano de otro país. Lo cual sería motivo suficiente para que tú digas, no importa qué país eres tú, bueno, hasta acá llego. Acá me tengo que detener. Límites. ¿Y qué son los límites bíblicos? Los límites bíblicos son una línea divisoria en las relaciones interpersonales. Un límite es lo que separa una persona de otra. Y bíblicamente los límites hacen referencia al autocontrol. La Biblia nos enseña que cada cristiano debe controlarse a sí mismo. Los límites son buenos para ayudar, pero también a veces, ¿cómo nos ayudan los límites? Bueno, para evitar que haya manipulación. Así mismo los límites nos protegen de aquellos que no tienen autocontrol y que desean controlarnos. Ahora, los límites se pueden usar en forma correcta y sana y también en forma egoísta. La manera de saberlo es considerar la motivación. Si tú te proteges a ti mismo o a alguien más débil porque otra persona puede causarle un daño físico o emocional, estás haciendo un establecimiento de límites en manera correcta. Pero si tú mantienes distancia solo porque quieres excluir a alguien, eso ya sería un motivo pecaminoso. Como cristianos debemos establecer límites. De hecho, Dios nos da la libertad de elegir de vivir dentro de sus límites o fuera de ellos. ¿Qué pasa cuando uno elige vivir fuera de los límites establecidos por Dios? Bueno, según nos enseña claramente la palabra de Dios en el Salmo 106, versículo 14 y 15. Cuando el pueblo de Israel deseaba comer carne, cuando el pueblo de Israel tentó a Dios, Dios le dio lo que pidieron, pero trajo con eso ¿qué cosa? Una terrible consecuencia, una gran mortandad. En el matrimonio los límites también son necesarios. Un matrimonio para que pueda gozar de buena salud requiere límites. Los límites matrimoniales mantienen al sexo y la intimidad dentro del lugar correcto, respetando la necesidad de cada persona. La violación de estos límites destruye en un matrimonio la confianza. Por ejemplo, es interesante esto que sucedió en Ecuador. Quiero detenerme un poquito en esto de Ecuador. ¿Qué motivó a Novoa para tomar por asalto a la Embajada de México? Bueno, está en su conciencia y Dios, porque nadie puede leer la mente, ¿verdad? Pero es interesante porque el presidente ecuatoriano había logrado algo muy interesante, que en los últimos tres meses todo el Congreso aprobara casi por unanimidad los cinco proyectos más espinosos como la ley para subir los impuestos a los ciudadanos. ¿Qué le habrá pasado al presidente Jorge Novoa? ¿Se sintió demasiado victorioso? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero invadir una embajada es entrar en un territorio que no es propio. Y en la vida cotidiana, cuando tú no respetas los límites establecidos por Dios, te estás poniendo en problemas. La Biblia nos ordena que nos controlemos a nosotros mismos, aunque nuestra naturaleza humana tiende y desea controlar a los demás. En Proverbios capítulo 3, versículo 6, la palabra nos enseña que todos nuestros caminos deben ser sometidos a Dios. Y que debemos elegir nosotros como cristianos poner nuestra vida dentro de los límites establecidos por Dios en su palabra. Porque como dice Jonás capítulo 2, versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, sus misericordias, abandonen. Comuníquese a través de nuestro WhatsApp 0059899000540. Continuamos en la revista radial, les contamos que la justicia argentina responsabilizó el jueves 11 de abril a Irán por el atentado contra la embajada de Israel de 1992 y el ataque en 1994 contra la organización judía AMIA, ambos ocurridos en Buenos Aires. En base a la información que tomamos de vez de ese mundo, la Cámara Federal de Casación Penal Argentina dictaminó que ambos ataques fueron ordenados por el gobierno de Teherán y llevados a cabo por la organización chiita libanesa Hezbollah. Un estado que organiza, proyecta, programa, financia, arma y ejecuta una acción terrorista en otro estado soberano, tiene una responsabilidad que en algún momento y en algún tribunal internacional deberá asumir, dijo a la prensa el juez local, Carlos Maikés, quien presidió la sala que resolvió responsabilizar a Irán. Hezbollah ya había sido considerado responsable por la justicia argentina de estar detrás del atentado con un coche bomba contra la embajada de Israel que dejó 22 muertos y más de 200 heridos. El atentado contra la AMIA, Asociación Mutual Israelita Argentina, el principal centro comunitario de la colectividad judía argentina, dejó 85 muertos y 300 heridos, convirtiéndose en el peor atentado de la historia del país sudamericano. En otro fallo, el mismo tribunal sostuvo que ambos ataques constituyen delitos de lesa humanidad, lo que habilita a Argentina a demandar a Irán ante las cortes internacionales. El hecho de que el crimen sea calificado de esta manera lo convierte en imprescriptible y permite la jurisdicción universal, esto es, que cualquier estado puede enjuiciar y condenar penalmente a sus autores. Jorge Novlovitz, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAIA, dijo a Infobae que el fallo establece que Irán tiene la conducta de un estado terrorista y anticipó que se pondrán a disposición de los familiares de las víctimas de ambos ataques para iniciar una demanda ante la Corte Penal Internacional. Así que vamos a hablar de este fallo, Ian, de la justicia argentina responsabilizando a Irán y Hezbollah del atentado de AMIA de 1994. ¿Es un dictamen que finalmente es lo que los damnificados querían? ¿Es justo? ¿Sigue siendo insuficiente? ¿Qué podemos pensar sobre este fallo? Este fallo, para aclarar, no es acerca del proceso del caso AMIA, sino que es el llamado AMIA II. El fallo de la Cámara Federal de Casación no corresponde al expediente del caso AMIA, que investiga estrictamente el atentado y a sus autores materiales y intelectuales, sino es el juicio AMIA II que investiga el encubrimiento del atentado. Desde el principio hubo un manoseo de la causa AMIA, intento de encubrir y de obstruir el esclarecimiento. Hubo un pago de 400.000 dólares a uno de los principales testigos, fue el hombre que vendió la camioneta Renault Traffic, que luego estalló cargado de explosivos aquel 18 de julio de 1994. Y por esas maniobras fueron condenados el primer juez de la causa AMIA, el director del Servicio Secreto de Argentina y varios más en ese entorno. Este fallo confirmó aquellas condenas de estas personas que intentaron encubrir el caso, aunque en algunos casos redujeron las penas de estas personas. Pero los acusados en el expediente principal de la AMIA fueron citados a indagatoria hace más de 15 años, pero nunca se presentaron ante la justicia argentina y por eso la causa se encuentra estancada. No termina. Lo que dice el título del artículo que ustedes le hicieron es que el juez de casación también declaró crimen de lesa humanidad el atentado perpetrado contra la AMIA, por lo cual ese atentado no prescribe y puede ser presentado ante tribunales en otros países también, porque son crímenes de lesa humanidad. Y como le hicieron al final, Jorge Knoblovich, presidente de la delegación de asociaciones israelitas argentinas, la DAESA, quiere presentarlo ante la Corte Penal Internacional. Además, el fallo confirmó que la motivación de ese atentado, no la única, y la del cometido dos años antes contra la sede de la Embajada de Israel, se originó principalmente en la decisión unilateral del gobierno argentino, motivado en un cambio de política exterior de nuestro país, operado entre fines de 1991 y mediados de 1992, de rescindir tres contratos de provisión de material de tecnología nuclear acordados con la República Islámica de Irán. Y aquí estamos, 30 años después, y tenemos a un Irán a punto de tener armas nucleares, 30 embajadas israelíes cerradas en este momento en todas las partes del mundo por el inminente peligro de sufrir nuevos atentados. Oremos por la paz de Jerusalén. Oremos que la luz del Evangelio pueda vencer la oscuridad espiritual que reina en Irán. y que oprime a su gente. Oremos por nuestros hermanos en aquel país, que son perseguidos. Y por último, no se depriman con todo lo negativo en el mundo. Tenemos un mensaje de aliento y de esperanza. Isaías 43, versículo 19, dice, He aquí, yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Y el Señor Jesús mismo lo confirma en Apocalipsis 21, 5. El que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Primero, Él está en el trono. Él tiene la última palabra. Nada de lo que ocurre en el mundo se le escapa de las manos. Segundo, Él hará nuevas todas las cosas. Como se vuelve a decir Walter, ¿no? Lo mejor viene aún. Estas palabras son fieles y verdaderas. Tú puedes confiar plenamente en lo que Él dice. Puedes creer en Él. Y si tú pones tu confianza en Él, Él ya hoy comienza en tu vida a hacer nuevas todas las cosas. Por el nuevo nacimiento, serás una nueva criatura, podrás andar en una nueva manera de vivir. Y si piensas en la injusticia y en las cosas estancadas, como este fallo de la AMIA, la corrupción desesperante, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y lo hará por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y este varón es Jesucristo, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, dice Apocalipsis. Él disierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que rendir cuentas. En medio de las noticias angustiantes y deprimentes, no desespero, sino me digo a mí mismo las palabras del Salmo 62. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. ¿La tuya también? Continuamos en la recta final de la revista radial. Vamos a hablar de las redes sociales, pero ¿qué pasa cuando morimos? ¿Qué pasa con esas cuentas? Bueno, según informa BBC Mundo, que cuenta la historia de Matthew, el esposo de Hailey Smith, que murió de cáncer hace más de dos años, a los 33 años. Ella aún no sabe qué hacer con sus cuentas de redes sociales. Intenté convertir la cuenta de Facebook de Matthew en una página conmemorativa y básicamente lo que te pide es que suba su certificado de defunción, explica Hailey, quien vive en Reino Unido. Lo hice más de 20 veces y no funciona. No tengo fuerzas para ponerme en contacto con Facebook e intentar solucionarlo. Las cuentas de redes sociales siguen vivas y activas, a menos que un familiar informe a la plataforma respectiva que la persona ha fallecido. Algunas plataformas ofrecen la opción de cerrar el perfil, mientras que otras plataformas dan otras alternativas. Por ejemplo, cuando Meta, la empresa propietaria de Facebook e Instagram, recibe un certificado de defunción, la cuenta del fallecido puede eliminarse o convertirse en una conmemorativa, lo que significa que se congela en el tiempo y se convierte en una página que recuerda al usuario y permite publicar fotos y recuerdos. Las cuentas conmemorativas no aparecen más en la pestaña Gente que tal vez conozcas y los usuarios de la lista de amigos no reciben más notificaciones de su cumpleaños. Google, propietario de YouTube, Gmail y Google Fotos, ofrecen a sus usuarios la opción de cambiar los ajustes para decidir qué ocurre con sus cuentas si permanecen inactivas durante un periodo de tiempo determinado. Las redes sociales más nuevas, como TikTok y Snapchat, sin embargo, no tienen ninguna disposición al respecto. Los perfiles activos de usuarios fallecidos pueden ser un problema si datos, fotos u otros contenidos caen en manos equivocadas. Las fotografías, los datos y los videos pueden utilizarse para crear cuentas falsas con el nombre de la persona fallecida y extorsionar a conocidos y amigos que no saben que la persona en cuestión ha muerto. James Norris, fundador de Digital Legacy Association de Reino Unido, cree que es crucial planificar qué ocurrirá con tus cuentas de redes sociales cuando fallezcas y recomienda a la gente que prepara un testamento digital y de redes sociales. ¿Queremos que alguien se haga cargo de nuestras cuentas en las redes sociales? ¿Queremos que alguien las recuerde? ¿Queremos dejar a nuestros hijos un álbum digital de fotos? ¿O queremos imprimirlas como se hacía antes y tener un bonito álbum de fotos impreso que podamos dejarle a alguien cuando hayamos muerto? El legado digital es algo sobre lo que hay que pensar y hablar recomienda Sara Stanley, enfermera de la organización benéfica Marie Curie. Vamos a hablar, Walter, de las redes sociales, de las cuentas y bueno, yo en realidad nunca me puse a pensar qué es lo que va a ocurrir. Apenas las puedo manejar, apenas las miro, a veces me saturan un poco, pero bueno, este artículo nos propone pensar a futuro. Bueno, una vez que moramos, ¿no? Que moramos. Sí, este, yo tengo un primo que falleció repentinamente y me enteré por medio de Facebook, ¿no? Me acuerdo su fecha de cumpleaños porque es exactamente un mes antes que la mía desde adolescentes hasta los 18 años éramos muy compinches, muy compañeros después él se fue a trabajar a Europa y le perdí contacto y a través de Facebook nos reencontramos y cuando fue el día de cumpleaños voy a su perfil para escribir me doy cuenta que había varios posts de hacía no mucho tiempo de que había fallecido de un ataque cardíaco y bueno, en su cuenta sigue ahí y cada tanto alguien publica recordándolo las redes sociales es un mundo paralelo, ¿no? es un multiverso, por decir de alguna manera pero que nos puede afectar en mi caso, con mi esposa tenemos las claves de las redes sociales si me pasa algo, ella la puede manejar tampoco tengo tantas Facebook, YouTube, Instagram y WhatsApp y el correo electrónico y también la cuenta bancaria, ¿no? pero nos preparamos para lo inevitable la muerte en tantas áreas de nuestra vida, ¿no? dejamos nuestra casa en orden en el segundo libro de Reyes capítulo 4, versículo 1 en el milagro del aceite de la viuda que Dios hizo por medio de Eliseo podemos ver algo interesante que nos hace pensar y dice así una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos Eliseo le dijo ¿qué te haré yo? declarame que tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite y él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos vecinos y vasijas vacías no pocas es interesante que a pesar de ser del equipo de trabajo de Eliseo un profeta, ¿no? y la Biblia dice que es temeroso de Dios pero se ve que algo no anduvo bien con sus finanzas algo se le escapó de las manos pero qué bueno que a Dios no porque cumpliendo su promesa por medio de Eliseo bueno, da una provisión especial, ¿no? después lo podemos leer cómo se fueron llenando vasijas y en Proverbios 15 a 25 dice Jehová asolará la casa de los severbios pero afirmará la heredad de la viuda la Biblia no dice qué pasó para que tuvieran esa deuda tan grande para que tuvieran que a punto de llevarse a los hijos ¿no? como esclavos y qué interesante es que podemos ver este milagro realizado por Dios usando a Eliseo llenando vasijas con aceite y pagaron la deuda y quedó para el sustento por la gracia y amor de Dios para los que le temen debemos estar preparados para el encuentro con nuestro Creador no digo que este profeta no lo estuviera pero algo pasó que una circunstancia adversa lo llevó ante su presencia y hubieron cosas que no estaban bien ordenadas no sabemos por qué la Biblia no lo dice pero tenemos que estar preparados para que sea el último día en nuestra tierra y que estemos bueno prontos y listos estamos a cuentas en nuestra economía estamos a cuentas con las personas que nos rodean les debemos disculpas a alguien sabemos qué vamos a hacer con nuestras cuentas de redes sociales el día que no estemos le decimos a nuestros seres queridos cuán importantes son o han sido y cuántos los queremos le decimos a quienes amamos cómo nos gustaría que fuera nuestro delatorio por ejemplo hablamos de la posibilidad de que la muerte nos alcance y o hacemos como el mundo y negamos esa posibilidad y hacemos como que nunca va a pasar negando esa verdad que desde el momento que nacemos lo próximo es la muerte qué triste como este muchacho que quiso negar la muerte al no bueno este no prever esto no inclusive el artículo no lo leímos pero dice acerca de que él no quería hablar sobre el tema de la muerte y no lo podemos ahuyentar la muerte negándola y qué importante es que estemos a cuentas con nuestro creador hemos creído que Jesús vino a este mundo para pagar el precio por nuestros pecados y por la culpa como dice el texto de Marcos 1.15 diciendo el tiempo se ha cumplido el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el evangelio que podamos pensar y hablar con nuestros seres queridos sobre el futuro no solamente de las redes sociales sino en todas las áreas posibles pensando en la eternidad Matthew Henry escribió la responsabilidad de cada día debiera ser estar preparados para nuestro día final que sea así sabiendo que lo mejor está por venir hemos llegado al final de este programa yo le quiero agradecer tanto a Walter como a Alberto y también a Ian por los comentarios y reflexiones en este programa también saludar a quienes se comunican con nosotros por ejemplo Loida por YouTube decía buenas noches gracias decía en referencia al mensaje por estas reflexiones de los temas tratados y de lo que nos enseña la palabra de Dios por los acertados comentarios gracias y bendiciones dice Loida en YouTube también en esa plataforma Eudo Ramón Sánchez Hernández escribe es una bendición siempre que puedo escuchar la transmisión de su programa saludos desde Medellín Colombia y agradece por el programa también nos saluda por YouTube Florencia Miranda dice gracias Dios lo bendiga lo bueno de este programa es que aquí puedo ver y escuchar en otro momento cuando las cosas se complican escuchar a demanda es la posibilidad que nos da no tener que escucharlo en el momento sino bueno cuando uno pueda realizarlo Walter saludamos a algunas personas que vos también conoces como por ejemplo los misioneros Andrés Amaral y su esposa Evelyn Schultz y también Ignacio Amarilla y Glenia que son misioneros que están en nuestro país pero que trabajan con Aleas en Paraguay y en Brasil sí el saludo especial para ellos que siempre escuchan la revista Radial y también para otras personas que nos escriben por ejemplo o nos escuchan desde México allí Perla López de Panamá Ana Herida el pastor Edison de Belo Horizonte y también Belkis de Montevideo y el saludo también para Ítalo Traverso de Rivera Uruguay como todos ellos ustedes también se pueden comunicar a través de las siguientes vías lo pueden hacer por WhatsApp al 0059899000540 en Facebook nos pueden buscar como Llamada de Medianoche Uruguay allí en el buscador ponen arroba llamada web punto org y enseguida nos van a identificar con el logotipo en verde nos pueden buscar en Instagram somos Llamada de Medianoche Uruguay todo en minúscula también nos pueden escribir a Revista Radial arroba llamada web punto org o visitarnos en la página triple W punto llamada web punto org será hasta un próximo programa queridos amigos que pasen muy bien que pasen muy bien que pasen muy bien que pasen muy bien porque el cuerpo